Madrid, España. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró en la presentación como nuevo jugador blanco del lateral Álvaro Odriozola que el Real Madrid tiene una gran plantilla que va a ser reforzada con grandísimos jugadores. Lee también, ordenan detención para la golpe por acoso sexual y se ampara. Esta es una gran plantilla que va a ser reforzada con grandísimos jugadores. Por eso llega al Real Madrid un jugador al que han querido muchos clubes importantes pero tenía claro dónde quería jugar, manifestó el mandatario blanco en la presentación del lateral derecho internacional español en el Santiago Bernabéu. Somos conscientes del nivel de exigencia del equipo cada temporada. Somos el Real Madrid y siempre queremos más. Cada título es un primer paso en búsqueda de nuevas victorias, por eso hay que construir el presente y fortalecer el futuro, añadió Florentino Pérez. Florentino Pérez durante la conferencia de prensa, AFP el presidente del club blanco dio la bienvenida a Odriozola, lateral de 22 años internacional, con España y procedente de la Real Sociedad, fichado para las próximas seis temporadas por un importe cercano a los 30 millones de euros, y repasó el momento actual del Real Madrid y de, una de las mejores épocas de su historia. Estamos viviendo en el Real Madrid una de las mejores épocas de nuestra historia, con títulos deportivos únicos, solidez institucional impecable, y fortaleza financiera poderosa. Y sobre todo, el apoyo de millones de aficionados por todo el mundo, manifestó Pérez. El presidente madridista calificó el actual como, un tiempo de leyenda, en el que tienen, el reto de seguir siendo leales a nuestra identidad que es, buscar sin descanso el triunfo. Muchos consideraban imposibles tres Champions consecutivas y cuatro en cinco años, y sin embargo aquí están. Ningún club había logrado el máximo título europeo en fútbol y baloncesto y nosotros lo hemos conseguido. Eso es por el talento, el esfuerzo, el espíritu de equipo y el talento, añadió. En esta nota.